Yo no lo quería, pero de a poquito me fuiste ganando Y es que presentía que sufriría tarde o temprano Dice lo imposible por no enamorarme, por no hacerte mi amada Luché contra todo, contra tu sonrisa, contra tu mirada Un día fue pedirle con todas mis fuerzas a Dios que me mira Que no permitiera que te hicieras parte de mi vida Pero fue muy tarde, porque de amor por ti me estoy muriendo Y aunque sé que jamás vas a besarme, de amarte juro que no me arrepiento Pero fue muy tarde, para borrarte de mi pensamiento Y aunque tal vez jamás llegues a amarme, en mi alma tú vas a seguir viviendo Un día fue pedirle con todas mis fuerzas a Dios que me mira Que no permitiera que te hicieras parte de mi vida Pero fue muy tarde, porque de amor por ti me estoy muriendo Y aunque sé que no me arrepiento Y aunque sé que jamás vas a besarme, de amarte juro que no me arrepiento Pero fue muy tarde, para borrarte de mi pensamiento Y aunque tal vez jamás llegues a amarme, en mi alma tú vas a seguir viviendo